Buenos Aires, el cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra de Oparo. Palermo, milongas, rezongonas y pedestas coquetas. Callecitas de Libar, lanchas que doblan la esquina de un río de juguetes. La vuelta de Rocha, alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo. El maldonado, chaquetillas encendidas de colores, ruido de la multitud, finales cabeza a cabeza. Les guisamos, noches perforadas de luces que dan envidia a bronca, calle corriente. Y el tango, el viejo tango estremetido de telas. Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, guárdenos, yo te vuelvo a ver. No habrá más pena, ni olvido. El faradito de la calle de Gerardín, fue la sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita, yo la vi, a mi bebeza luminosa como un sol. Ay, que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer. Si oigo la queja de un abandonador, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, el dolor de mi vida termina. Bajo tu arparo, no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana, los recuerdos pasan con una estela, dulce devoción. Quiero que te paquia de bocarte, se van las penas del corazón. La verdadita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada, más maleva una canción, dice su peza de coraje y de pasión. Ni una promesa, ni un suspirar, borra una lágrima de pena, aquel cantar. Mi Buenos Aires, querido, cuando no te vuelvo a ver, el mundo habrá más pena ni olvidar. Muy bien, Carlos, muy bien. Así me gusta verte en nuestra ciudad.